Hola, ¿cómo le va? Vamos a tomar contacto con el extremo sur de nuestro país. Nos vamos a ir hasta Ushuaia, a nuestra Tierra del Fuego, porque recientemente, por primera vez en la historia, un médico veterinario, nuestro médico veterinario del mar, Adrián Gustavo de Antueno Berizzo, recibió un premio, una distinción académica. Fue nombrado académico correspondiente de la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria. Vamos a conocer nuevamente parte de su historia. Vamos a acceder a información de primera mano de lo que él hizo y hace y de su proyecto, de su futuro. Ganadería con todos. El gusto de establecer contacto con Tierra del Fuego, con Ushuaia, allí está Adrián de Antueno. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Antonio. Bien, bien, muy bien. Contento y agradecido por esta comunicación contigo, esperada. Así que, en estas circunstancias también, muy especiales y sobre todo para llegar a tu audiencia y difundir la presencia y el desarrollo de nuestra medicina veterinaria desde aquí, desde la ciudad más austral del mundo, como bien dices, en el extremo austral de nuestro país. Así que, contento de estar, por supuesto, en contacto contigo, una vez más. ¿Cómo te sentiste hace muy pocos días cuando la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria, en la persona de su titular, el presidente, el doctor Jorge Recalde, te entregó esta distinción como académico correspondiente, el primero en la historia de la entidad que lo recibe allí, en el sur austral de nuestro país? Bueno, lógicamente, muy emocionado. Realmente, algo ya no era inesperado porque hace un tiempo que la Academia había tomado contacto conmigo, al principio solicitándome mi currículum y era precisamente para llegar a esto. Pero bueno, para llegar a esto, hay que atravesar varias circunstancias. ¿Qué hacen al Estatuto, al cumplimiento del Estatuto de la Academia? En fin, discusiones del currículum, como corresponde a cada posible nuevo académico. Y así que yo iba teniendo algunos contactos por nuevas solicitudes, por aclarar algunas cuestiones. Pero hasta que llegó la resolución definitiva y de acuerdo a lo que se me ha comentado, cosa que tampoco ocurre muy comúnmente, luego de algunas diferencias o discusiones, se llegó a resolver mi incorporación por unanimidad. Así que bueno, son muchos halagos y muchas cosas que van ocurriendo y la resolución cayó allí por noviembre del año pasado, del 2023. Y también, para preparar esta incorporación, tuvo que pasar un tiempo y además porque a la academia y especialmente al doctor Jorge Recalde, que ha nombrado una eminencia de nuestro país y de nuestra profesión, de nuestras ciencias veterinarias, quiso, como un gesto de federalización, que es lo que están buscando, y sobre todo él, que se desarrollara esa ceremonia aquí en la ciudad de Ushuaia. Así que hubo que prepararla. No es fácil traer a la academia hasta Ushuaia y hacer esta incorporación que además se transmitió a todo el país. Con algunos problemas técnicos, pero bueno, se hizo finalmente. Pero bueno, un orgullo también y un gran halago. Sobre todo, por haber recibido esta incorporación que lleva además una medalla como distinción, bueno, que haya venido el doctor Recalde a presidirla y me dio también tranquilidad al acompañarlo en esta ceremonia estando a su lado. Nosotros vimos, mientras vos hablabas, las distinciones, vimos algunas imágenes que está poniendo en el aire nuestro compañero Santiago Langelotti, pero déjame preguntarte porque no fue en un lugar común donde se te entregó esta distinción, fue en la fábrica de talento. ¿Qué es la fábrica de talento, Adrián? Bueno, son estos nombres modernos, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo. Lo cierto es que es una dependencia gubernamental incorporada por el gobierno para desarrollos culturales, fundamentalmente, pero sobre todo para desarrollo en los jóvenes de toda la cuestión que hace a la tecnología moderna y a las cosas que los chicos ya se dedican y de las que nosotros, por lo menos yo, estoy un poco apartado o vengo aprendiendo lentamente. Es un espacio muy grande, muy importante, aquí en pleno centro de la ciudad de Ushuaia, con vista a la bahía de Ushuaia y especialmente con vista al Monumento Nacional de las Malvinas, que está aquí en Ushuaia. Pero, bueno, si hay algún video, alguna fotografía, se podrán dar cuenta de qué es lo que significa desde el punto de vista edilicio y, bueno, la importancia de que se nos haya facilitado para hacer esta ceremonia, bueno, también es un reconocimiento del gobierno a que se diera esta posibilidad. Cuando volvamos enseguida, no más, Adrián, quiero profundizar con vos, hacer una síntesis de tu actividad, de tus comienzos allá, hace mucho tiempo ya, en la facultad, desde tu gualeguay entrañable en nuestra provincia de Entre Ríos, tu paso por Buenos Aires y la llegada a Ushuaia, a Tierra del Fuego y la proyección al país y al mundo.